Por parte de Ingeniería Municipal continúan dando respuesta a las solicitudes que reciben de parte de la población. En esta ocasión se está trabajando con la maquinaria tanto en la ciudad como también en las comunidades. Hoy también resolviendo algunos problemas que hay acá que tienen que ver con Ingeniería Municipal. Así es, el señor alcalde pues día a día le llegan peticiones de nuestro pueblo de Lanchito. La gente siempre llega al despacho de él a pedir que le ayudemos con algunas cosas y pues aquí estamos dando respuesta. Le llegó este problema de aguas negras que tenían tres viviendas, entonces ya vino horas públicas, ahora estamos nosotros con la construcción. Y también seguimos reparando lo que es el casco urbano de Lanchito. Hoy los dos patroles van a estar aquí en la ciudad. El de la aldea anduvo el lunes y martes, estuvo en el locote. Entonces esperamos que esta semana tengamos un buen avance con los dos patroles aquí en Lanchito para así poder dar atención a todas las solicitudes que tiene el alcalde. ¿Hay mucha demanda, Ingenier? Sí, así es. Como miramos, todo Lanchito pues prácticamente está dañado casi en un 100%. Las calles ya están transitables, pero no se había trabajado por el problema de las lluvias. Pero ya ahorita que esta semana nos ha dado este buen clima, ya empezamos con los dos patroles. ¿La comunidad de Locote quedó terminada? Sí, así es. Ellos lo que más pidieron fue la entrada. Ya no se podía transitar, ya los vehículos tenían que esquivar. Caían en uno y caían en el otro y así iban. Entonces ya se les solucionó esa parte. ¿En la comunidad de Nuevo Méndez también estaban solicitando? ¿Ingenieros ya dieron respuesta? Pues la comunidad ahorita van a esperar esta semana. La otra semana, depende del avance que se tenga en Lanchito, porque si ya vienen las fiestas navideñas, esperamos que toda la población esté a gusto con su calle, por lo menos en eso que se les pueda ayudar. ¿Tienen la maquinaria toda? ¿Están trabajando con toda la maquinaria? Porque cuando hacen ese trabajo con toda la maquinaria, pues los trabajos quedan mucho mejores. Sí, así es. Un patrón anda con su vibro y su tanque. Lastimosamente no tenemos autovibro para que ande con el otro patrón, pero ya se busca al patrón que no anda con el tanque, se le busca un trabajo menos duro que el otro patrón. ¿Tienen la posibilidad de utilizar material también para las zonas o los lugares donde se necesita? Sí, así es. Está la retro y las bolquetas esperando el llamado de los patroleros que nos llamen, que ocupen de material. Nosotros les llevamos el material y ellos así pueden hacer un mejor trabajo. ¿Las dos bolquetas siempre siguen funcionando? Sí, así es. Las dos bolquetas están funcionando. Las dos las tenemos ahí en espera, que ya van a... esperemos que salgan antes de terminar el año. Muy importante el trabajo que se realiza por parte de Ingeniería Municipal, donde se está dando respuesta a algunas solicitudes que realiza la población a la Municipalidad de Olanchito. Para Canal 32, Jesús Molina, Wilberto Zelaya.